Iniciamos con la trascendental decisión de la Corte Constitucional de despenalizar durante las primeras 24 semanas de embarazo el aborto. Se vivió una jornada histórica en Colombia. Cientos de personas llenaron las calles que rodean el edificio de la Corte Constitucional en pleno corazón de la capital. Las mujeres jóvenes fueron las protagonistas del festejo por la despenalización del aborto, en contraste total con los colectivos que defienden el derecho a la vida desde la gestación. Esta es la cronología de esos contrastes que ha dejado esta decisión. Este era el panorama desde las 10 de la mañana de este 21 de febrero frente a la Corte Constitucional. Por un lado, la denominada marea verde de mujeres a favor de la despenalización del aborto. Del otro lado y con distintivos azules, los grupos en contra del aborto, quienes se manifestaban con un plantón en silencio y enseñando cajas con cruces en ellas. Llegó la tarde mientras más personas se sumaban a ambas aglomeraciones. Sin embargo, el anuncio de la decisión de la Corte despenalizando el aborto hasta los seis meses, es decir, 24 semanas de gestación, cambió todo el ambiente. Esta es una decisión histórica para los derechos humanos, para los derechos reproductivos de las mujeres en el país y también para toda la región de América Latina. El primer país que adopta este tipo de decisión con un margen tan amplio de tiempo para que las mujeres puedan realmente garantizar su derecho de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Los colectivos feministas estallaron de felicidad por la determinación. Es legal, el aborto en Colombia es legal. Es histórico para las mujeres, es una lucha además muy larga de las feministas a las que se han ido sumando cada vez más voces. Gracias feministas, gracias Causa Justa. Al pasar las horas, más y más personas llegaban al centro de la ciudad para manifestar su alegría en medio de música y danza. Mientras del otro lado, el descontento fue evidente. Estos no son progrías, son solamente antiguos. ¡Aquí se vive contra la lucha!